Y va el bonito mi DJ Ranchero Esa morrita anda volada porque ranchero le llevo serenata Le dijo quiero todo contigo, le di un besito y pudo no contorrear Y esta ciudad está bonita y esta bonita seguro va a besar Una ventrilla y una ventrilla y una ventrilla y vamos a pasar Cuidado Seguir Dar ¿Y qué rollo, mija? 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 ¿Y qué rollo, mija?